Hoy en este sábado quisiera hablar con ustedes acerca de una pequeña introducción a lo que ya va a ser de aquí en adelante un tema que vamos a seguir profundizando y es el tema de los sacramentos. Normalmente en todas las iglesias o en parroquias, durante estos meses se realizan los diferentes sacramentos, principalmente primeras comuniones o confirmaciones. Hoy en este sábado quiero hablar acerca de qué son los sacramentos y una introducción acerca de todo ello. Ya después iremos profundizando en cada uno y cuáles son los elementos necesarios para que se realice. En cuanto a los sacramentos, podemos definirlos como signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales se otorga la vida divina. Es decir, ofrecen a los creyentes el ser hijos de Dios. Los sacramentos se administran en distintos momentos de nuestra vida, sobre todo la vida de los cristianos. Simbólicamente lo abarcan por entero. Corresponden a todas y cada una de las las etapas de su vida y a todos los momentos importantes de ella. Dan nacimiento, crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Si se fijan, cada una de estas etapas corresponden a cada uno de los sacramentos que recibimos. Aquí hay una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Ya lo afirmaba así Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, número 3, en la página 65. Y también ha sido expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1210. Los sacramentos en el Nuevo Testamento. El primer término teológico que los padres usaron para designar en general los ritos cristianos fue el de misterios o misterium. El término latino sacramentum es una traducción de la palabra misterium. Según consta también en la Biblia Vulgata que así invariablemente traduce la palabra misterium en sacramentum. Al parecer, la expresión viene del ambiente judío y no del griego, donde indicaba tanto la divinidad como sus secretos y se relacionaba con deliberación, consejo de signo hacia la salvación o el juicio final. En el Evangelio se usa en Marcos 4.11 y en sus textos paralelos los misterios del reino de Dios. Es decir, la voluntad de Dios de que todos los hombres se salven. Esta salvación es ofrecida por Cristo mediante su sacrificio en la cruz. En las cartas de San Pablo el término misterium aparece veintiún veces. Indicaría el plan salvífico secreto de Dios que se ha realizado definitivamente en Cristo, dando lugar al periodo considerado como final de la historia, ya que no se espera una nueva revelación o alianza y que consiste en la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Así incluye a Cristo, pero también cuanto realizó por salvar a los hombres y por ende su cuerpo místico que es la iglesia. Con base en esto, la iglesia católica reinterpreta reinterpreta estos pasajes bíblicos como en la medida en que los gentiles participan de esta salvación y de la iglesia, aceleran la plenitud final de la salvación. Además, se interpreta que el misterium o sacramento son los signos y prodigios que realizan la voluntad divina de que todos los hombres se salven por medio de la iglesia, actualizando el signo y el prodigio fundamental, Cristo en su encarnación, muerte y resurrección. Los sacramentos en los santos padres de los primeros siglos de la iglesia. Vamos a hablar acerca de los padres griegos. En el siglo I y II, en los escritores del siglo I y II, la palabra misterium se reservaba a los hechos de la salvación. Para San Ignacio de Antioquía, misterium son los hechos salvíficos de la vida de Cristo. San Justino aplica misterium, además, a las figuras y profecías del Antiguo Testamento y compara los ritos cristianos con los misterios de las religiones mistéricas. San Ignacio de León no usaba la palabra para evitar confusiones con el gnosticismo. En el siglo III, los padres alejandrinos llamaban misterium a la relación oculta entre imagen y arquetipo que es revelada al inicio por medio de una enseñanza, mistagogia. Así, se aplicó a los ritos cristianos y a los hechos salvíficos, siempre teniendo presente el designio de Dios por la salvación de los hombres y las figuras que la liturgia ofrece para significarlos. Clemente de Alejandría usa misterium para indicar los ritos de culto, sea estos paganos o cristianos. Orígenes usa el término con un sentido platónico, es decir, como símbolo o tipo de la historia de la salvación, en cuanto Cristo está presente en toda ella. A Orígenes se debe a una definición de signo que será utilizada en teología sacramental por San Agustín. Signo es una realidad sensible que enlaza con una realidad invisible. Aquí poco a poco ya nos vamos acercando a la definición que actualmente se tiene de sacramento. En el siglo IV y V después de Cristo, debido a la decadencia del paganismo, el término misterium se fue popularizando, pues ya no cabía posibilidad de confusión con los cultos gnósticos. San Atanasio da al término el sentido de un designio salvífico que se realizó en el pasado y se celebra en la liturgia. Tanto Basilio el Grande como Gregorio de Niza y Gregorio Nacian Seno subrayan la intervención divina en el mundo, que es también una elevación de la realidad mundana. Así, el misterium del designio de salvación se distribuye en los tres hechos principales de la salvación, que son la encarnación de Cristo, Pentecostés y la Eucaristía. Juan Crisóstomo usa con frecuencia la palabra misterium para referirse a los ritos cristianos. Cirilo de Jerusalén lo identifica con el acto de salvación realizada por Dios por medio de Cristo, que se celebra en la liturgia. Por ello, sus catequeses y mistagógicas son una introducción del fiel a la vivencia de los principales ritos, el bautismo, la unción y la eucaristía. Con Cerdo Dionisio el Aeropagita, tal identificación de misteria son los ritos propios de la Iglesia, lo cual se vuelve ya de manera sistemática. En primer lugar, define misterium como las acciones rituales que por medio de la invocación de la Iglesia al Espíritu Santo, la gracia salvadora de Dios actúa en las personas o en las cosas. podemos distinguir tres elementos importantes de lo que son los sacramentos. Primero, las consagraciones, es decir, bautismo, comunión y unción. Los consagrantes, que son el obispo, el sacerdote o el diácono. Y los consagrados, que son inferiores, purificados, terapeutas o mombres. En cuanto a la patología latina, en el siglo III, en el norte de África, se popularizó la traducción sacramentum para la palabra misterium, aunque también se usó la voz latinizada de la palabra misterium. Tertuliano, participando en la noción jurídica que la expresión sacramentum tenía en la cultura romana, con juramento de fidelidad, con carácter religioso, lo aplicó al bautismo, pues según su criterio en el bautismo, se realiza un acto entre Dios y el bautizado. Pero también aunó la noción griega de misterium, aplicándola a los demás ritos cristianos. Cipriano de Cártago asumió estos sentidos, dándoles un alcance eclesial al introducir la relación del bautizado con el obispo. En los siglos IV y V, en este periodo, la expresión sacramentum era empleada con el mismo sentido de misterium, relacionado con los actos de culto de la iglesia. Ambrosio de Milán amplió el alcance de la expresión con reflexiones que encontraron poco eco en sus contemporáneos. Entendía sacramentum como los hechos de la historia de la salvación y encuentro con Jesucristo. Agustín de Hipona utiliza el término sacramentum para significar los ritos tanto del pueblo elegido como de la iglesia. También lo usa para indicar las figuras o signos de Cristo en el Antiguo Testamento y finalmente para aludir al depósito de la fe. También emplea la palabra misterium para significar lo escondido o lo oculto de acuerdo con el sentido griego de Antiguo. Sin embargo, desarrollará una amplia teología del signo de algo sagrado, aunque con gran influencia de su filosofía platónica. Su reflexión se empleará luego en tener en la teología sacramental. Reconoce que tales signos sagrados han de tener un elemento material y una palabra que los complementa y que permite la aplicación de la idea memorial del culto hebreo. Así, luego ofrece una definición en su carta a Genuario, carta 55, donde relaciona el sacramento con una conmemoración. Quien se hace garante de la eficacia de tales sacramentos, según Agustín, es Cristo mismo a través de los ministros del culto. La disputa de Agustín con los donatistas le ofrecerá la oportunidad de establecer una nueva distinción por lo que se separa la validez de un sacramento de su eficacia. El bautismo de los donatistas sería válido pero no daría la gracia de la fe. En teología luego se llamará signo, es decir, signo, al elemento externo válido y rex, a la gracia concominante. Los autores posteriores, como León I, el Magno y Gregorio Magno, trataron misterium y sacramentum como sinónimos, dándoles el alcance general que tenían en la apología griega. Sacramento durante la época escolástica. Durante la primera edad media y tras las invasiones germánicas, la filosofía neoplatónica, que servía de base a la reflexión de los padres, fue perdiendo influencia, la noción de misterio se empezó a aplicar solamente para la verdad revelada que exige un asentamiento de fe. El término sacramento quedó para indicar un signo concreto por el que Dios actúa y transmite gracia. En la medida que la noción de signo perdió consistencia ontológica para trasladarse al nivel de la pura referencia, se produjeron problemas para la correcta comprensión acerca del dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así, se hizo necesaria una reflexión más profunda acerca de la noción de sacramento, que permitiera establecer adecuadamente su virtualidad. Debemos avergar yo de Tours una definición que tuvo mucho éxito posterior. Decía él que el sacramento es una forma visible de una gracia invisible, donde forma indica sólo la referencia, pero no la presencia real, y la gracia invisible refiriéndose a la presencia de Cristo en los sacramentos. Hugo de San Víctor es el primer en escribir un tratado sobre los sacramentos, llamado De Sacramentalis Christianae Fidei, y ofrece su propia definición tomando en cuenta todavía la historia de la salvación como reduciendo el ámbito. Al tiempo que los sacramentos van tomando forma como ritos, se inicia la reflexión de la mano de la influencia progresiva de la filosofía aristotélica acerca de lo esencial de la ceremonia o aquello que no puede faltar para que el sacramento sea válido. La noción de causa y la distinción entre materia y forma enriquecieron enriquecieron de manera notable la reflexión sobre los sacramentos. A través de la noción de causa, Pedro Lombardo reintrodujo la eficacia del sacramento y además hablaba de la causa de la imagen de Dios en nosotros. Así pues, pudo fijar el número de siete, aunque algunos dicen que esto fue más una elección posterior, Hugo de San Caro introdujo la distinción de materia y forma en el sacramento, a partir de la definición de San Agustín de Hipona. Tomás de Aquino trató excesivamente los sacramentos en su obra, asume la reflexión anterior sobre el sacramento como medicina del pecado, pero la enriquece con el sentido de acto de culto, también presente en los actores anteriores. Y en la tercera parte de la Suma Teológica, en el tratado que les dedica, los propone como comunicación y aplicación de la salvación de Cristo para la santificación de los hombres. Así, toma los elementos de la reflexión anterior y los enriquece con la filosofía aristotélica. Así lo propone como un signo, pero que también causa una gracia y por lo tanto recupera su eficacia sobrenatural y lo coloca esta causa eficiente a través de tres niveles, la de Dios que causa la gracia, de la humanidad de Cristo que obtuvo la salvación y la del ministro por el sacramento mismo. En cuanto a la aplicación de la distinción de materia y forma, subraya el mayor valor de la forma, que son las palabras, y considera materia no a los elementos sino a las acciones. Para Tomás de Aquino, la eficacia del sacramento depende en buena medida de la fe, aunque en menor grado de aquellos sacramentos que ofrecen una disposición de la persona que los recibe para los actos de culto. Tal disposición es lo que Tomás llama el carácter sacramental. En cuanto al número de sacramentos, ofrece el de siete, partiendo de una reflexión antropológica relacionada con las circunstancias del hombre. Nacimiento, crecimiento, nutrición, enfermedad, vigor primero, propagación y gobierno. Esta consideración son algunas variantes que se ha ido adoptando por el Catecismo de la Iglesia Católica actual. En el segundo concilio de León se leyó una profesión de fe que afirma, siete son los sacramentos de la Iglesia. El periodo posterior de las disputas entre las escuelas franciscanas y dominica acerca del problema de la causalidad del sacramento. Ya en el concilio de Trento se da una controversia entre los protestantes y la justificación, por lo cual se dirigió el pensamiento de los participantes en ese punto y no se habló acerca de los sacramentos. Durante la época de la Reforma también se disminuyó el número de los sacramentos por parte de los reformantes, como fueron Juan Calvino y sobre todo también Lutero, que hablaban de la falta de eficacia de estos elementos. Por lo cual ya en el concilio de Trento se habló de una sesión concreta y amplia para hablar de los sacramentos, tomando como encuentra la definición de Berenjario de Tours, donde dice que el sacramento es la forma visible de una gracia invisible, y también utilizando la palabra signo o símbolo de parte de Aristóteles, la filosofía aristotélica. Y todo ello llevó a una reforma interior de la Iglesia, dándoles una apreciación profunda acerca de la gracia que transmiten estos signos visibles, que son los sacramentos, y que transmiten la gracia misma de Dios. Por lo cual a lo largo de la historia se ha habido un crecimiento de profundización en lo que es la doctrina de los sacramentos. Ya en el concilio Vaticano II es donde obtenemos la definición que actualmente se tiene acerca del sacramento, que es un signo visible que transmite una gracia invisible, y para que ésta cause su eficacia plena necesita de la disposición del quien lo recibe. En el concilio Vaticano II, también, sobre todo en la Sacrosanctum Concilium y la Lumen Gentium, nos hablan acerca de la eficacia de la gracia de Dios por medio de los sacramentos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 1113 al 1130, nos hablan acerca del misterio pascual de Cristo y su relación con cada uno de los sacramentos, cómo se actualiza la eficacia de la gracia de Dios a través de ellos. De los números 1135 al 1186, los encuadra en la liturgia de la Iglesia. Finalmente, dedica a la sección II de la segunda parte de los siete sacramentos. En el número 1084, tras recordar que los sacramentos fueron instituidos por Cristo, ofrece una definición, y lo dice así, los sacramentos son signos sensibles, refiriéndose a palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. O también en el número 1131, dice lo siguiente, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos da la vida divina y se nos transmite la gracia de ser renovados en la imagen que somos de Dios. Los ritos visibles, bajo los cuales los signos que son los sacramentos, son celebrados y significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Da fruto a quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Por eso podemos afirmar que los sacramentos son signos que Cristo ha instituido como acciones de su gracia y salvíficos que transmiten su misma gracia para la santificación de quien lo recibe. Por eso que esta introducción nos ayude a poder entender cuál es la intención de Jesús al haber instituido estos sacramentos, llevarnos a la santidad. Que Santa María nos ayude en este sábado a poder acercarnos a los sacramentos, ya que en cada uno de ellos Cristo actúa en nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros, poder ser imagen clara de Dios en este mundo. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!